Hola tortillas integrales El día de hoy traemos para ustedes 5 recetas con tortillas que preparó Kuro, él lo dice La mayoría son muy fáciles y tienen como base los mismos ingredientes que aparte son muy fáciles de encontrar O de seguro ya los tienen en sus casas Hay opciones dulces, con pollo, con carne, vegetarianas Lo bonito es que tú puedes irle poniendo lo que tú quieras o quitando lo que a ti no te guste Entonces va a quedar bien Y todo es con tortillas Tortillas, cheddar, cheddar Voy a ser la asistente detrás de cámaras, la señorita que le gusta, la que pasa los ingredientes y estiven el cheddar Bueno ahora el hermoso oso grande se despide porque vamos a ir a la cocina y en la cocina no puede estar él Hola a todos yo soy Kuro y vamos a hacer la primera receta que es quesadillas de pollo Para esto el primer paso será hervir un pedazo de pollo Más o menos así que ya cortamos previamente Mientras esperamos a que se cocine vamos a cortar los vegetales Ahora vamos a cortar los vegetales Para esto yo recomendaría que sean cuadritos pequeños Porque cada porción va a ser pequeña y así se puede comer mejor Ahora revolvemos todo porque esto va a estar esparcido en toda la quesadilla Para esto no vamos a usar aceite sino un poco de mantequilla Ahora ponemos los vegetales Y después le incorporaremos un poco de sal, pimienta y oregano Primero le pondremos una capa de queso y de ahí ya le vamos poniendo los otros ingredientes Por ejemplo los vegetales Y lo esparcimos bien para que toda la quesadilla tenga un poco de todo Y al final le ponemos el pollo Bueno esto sería la base de una quesadilla de pollo Ahí ya queda de ustedes quitarle o ponerle más cosas Tal vez otra capa de queso, más vegetales, otro acompañamiento Tal vez embutidos, los que ustedes quieran Lo tapamos con otra tortilla Y luego la calentamos para que el queso se derrita Bueno esta es la primera opción de quesadillas También tenemos una que es vegetariana Que es prácticamente lo mismo pero sin pollo Y ahí se le pueden agregar los vegetales que ustedes quieran A preferencia de cada persona Bueno ahora nuestra tercera receta va a ser una pizza vegetariana Donde vamos a usar como base la tortilla de maíz integral Bueno el primer paso para esto va a ser preparar la pasta El primer paso para la pasta va a ser hervir unos tomates Ahora que tenemos los tomates vamos a ponerle un poquito de sal y un poquito de aceite Y mientras hierven vamos a cortar las verduras Bueno ahorita tal y como les dije los vegetales que les pueden poner son a su gusto Y la forma de cortarlos también Yo ahorita lo voy a hacer de forma alargada para que se pueda apreciar dentro de la pizza Yели Inner ¡Hasta la plantación! ¡Hasta la plantación! No, no, no. Bueno, estos serían los vegetales que tenemos para ir decorando la pizza. Ahora vamos a seguir preparando la pasta. Ahora que ya tenemos los tomates hervidos, vamos a quitarle la piel y ponerlos a licuar. Ahora lo que haremos va a ser armar la pizza. Lo primero que vamos a hacer es poner la base de la tortilla integral. Luego le vamos a poner una capa de pasta de tomate. Luego de que tenemos la pasta ya puesta, le vamos a poner una capa de queso. Ya que tenemos una capa consistente de queso, le vamos a poner los vegetales. A pedido mío le vamos a poner otra capa de pasta de tomate. Y de queso. Porque yo hice la pasta de tomate. ¿Por cuánto? Un minuto. La cuarta receta es una que es más conocida, burritos con carne. El primer paso para esto va a ser sazonar un poco la carne molida. Para esto yo voy a usar este tipo de aliño que tiene incorporado un sabor a mostaza. Y también un poco de sal y orégano. Y también un poco de sal y orégano. El siguiente paso va a ser freírlo en pequeños trocitos como estos. Y además le incorporaremos la pasta para hacer una salsa de carne. ¿Qué hicimos antes? Como dije, la vamos a echar en pequeñas bolitas o trocitos. Como ven, pusimos la carne molida en trocitos. Y tienen que estar revolviéndolo constantemente para que no se vaya a quemar. Así, todo así. Bueno, ahora vamos a poner los complementos del taco. En nuestro caso hemos elegido tomate y lechuga. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente tenemos un postre. ¡O puede ser desayuno! ¿Qué lo vamos a hacer esta vez con tortilla de maíz totalmente blanca? No integral. Porque la otra tiene un sabor mucho más fuerte y preferí usar esta para algo dulce. Lo que vamos a hacer con esto va a ser una especie de crepe. El primer paso será cortar una banana. Primero le va a untar una caja de crema de chocolate. Con avellana. Con avellana. Ah, no. Bueno, esta es la parte en donde todo es a su gusto. Ahorita le estamos poniendo solo bananes y fresas y ella le está organizando como ella quiera. Yo voy a hacer una carita. Es un crepe. ¡Mami apruebe this! Espero que les haya gustado y se animen a intentar alguna de estas recetas. Porque el objetivo de esta sección de Cocinando con Kuro es para aquellos estudiantes universitarios que viven solos. Aquellos solteros. Aquellas personas que sus papás les abandonaron en su casa y se mueren de hambre. Para que simplemente no sobrevivan con arroz con huevo, arroz con atún. Estos videos que son rapiditos. Yo siempre me olvido, pero espero que ustedes no se olviden de que hice un Twitter solo para ustedes. Que es Asia, pero en vez de un 3. También Instagram. Ese sí es como más personal. En la esquina derecha de abajo de la foto de portada hay como que unos íconos de las redes sociales que tenemos. Entonces esa es de una manera. La segunda es que revises la caja de descripción en donde están los links de las cuentas nuestras. Y la otra es que entres a tu cuenta y nos busques. Ah sí, casi me olvido también de eso. Si es que te gustan este tipo de videos de Cocinando con Kuro o tienes alguna sugerencia, déjanos abajo porque nosotros seguimos llenando unas ideas. Ahora el saludo a los nuevos suscriptores. Un saludo a los nuevos suscriptores. Un saludo a 12Tube Channel. Un saludo a Al Díaz. Un saludo a Eduardo alias Noyo. Y finalmente un gran saludo al suscriptor número 61, Gerard Alvarado. No sé si sabían, pero nosotros abrimos el canal un 5. Y en este mes ya fue 5 y cuando justo cumplimos un mes en YouTube hubo 61 suscriptores. Así que muchas gracias. Yo pensé que me íbamos a pasar de los días. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, los comentarios, los likes, todo. Sí, son muy cool. Ya sabes si es que te pareció rica alguna de estas ideas o te quedaste con hambre o con ganas de decir si te hizo agua a la boca. Dale like. Bye. Chao. Chao. Guardar como un video para solo ser el primero. Deja de ser el segundo. Au. Ja, ja, ja.